Mire, señor Torra, no es una república, es un golpe de Estado, no es el muy honorable Puigdemont, es un prófugo de la justicia, no son perezos políticos, son presuntos delincuentes, no es la revolución de las sonrisas, son explosivos, no son mártires, son presuntos terroristas. Señor Torra, abra los ojos, no son gigantes, son molinos. Gracias.